Cuando Bush se dirigía a los periodistas fue interrumpido por el corresponsal del canal de televisión Al-Baghdadi quien arrojó sus zapatos al tiempo que a grito llamaba perro al mandatario estadounidense. Los miembros del equipo de seguridad redujeron al atacante, lo detuvieron y lo sacaron de la sala. En Irak, igual que en gran parte del mundo árabe, arrojar un zapato es una de las mayores ofensas que se pueden cometer contra una persona, al igual que llamarlo perro. Bush realiza su cuarta visita a Irak en la que ratificó junto al primer ministro Nuri al-Maliki el acuerdo de seguridad entre ambos países que estipula la retirada del ejército norteamericano antes de enero de 2012. El acuerdo que ya ha sido aprobado por el parlamento iraquí y el consejo presidencial también prevé que las fuerzas norteamericanas abandonarán las ciudades de ese país en junio de 2009.